continuamos señoras y señores vamos con géminis pero aquí lo pongo aquí lo pongo aquí lo pongo aquí bastos oros el mundo tú vas a viajar a ti te viene un viaje tú vas a sacar una persona de tu vida tú vas a sacar una persona de tu vida miras géminis hay una persona que tú quieres mucho que tú aprecias mucho que está pasando por un mal momento una persona que tú estimas mucho que tú estimas mucho está pasando por un mal momento es una persona no te va a decir nada no te va a decir nada pero su mirada su voz entrecortada te va a decir que está pasando el peor momento de su vida oros la justicia la torre yo sé que a ti te ha tocado fuerte últimamente has tenido que batallar con un grupo de personas que aparentemente son familia tuya o aparentemente son personas muy cercanas a ti pero falsos son personas no son honestas contigo hay personas que quieren ver como tú te caes para dejarte en el piso para que no te pares para que no te levantes tú te vas a levantar géminis tú vas a prosperar muchos quieren verte caer pero no lo van a lograr veamos el emperador oros la carta del 9 de la reina de copas en cualquier momento te van a llamar para que tú suplas a una persona te van a dar un puesto te van a dar un cargo posiblemente te van a llamar para una sesión de fotografías un grupo de amigos o un grupo de amigas te van a llamar para una reunión para degustar una comida en un restaurante para un compartir con personas para un compartir con gente que aprecias géminis tú vas a lograr tu sueño ese sueño que tú tienes esa esperanza que tú tienes esa certeza de lo que no ves lo vas a hacer realidad lo vas a hacer realidad en la parte de tu salud en la parte de tu salud cuatro de bastos cinco de copas la carta del sol caramba debes cuidar tu alimentación cuidado con alergias procesos alérgicos comidas con picante problema con asuntos relacionados con dermatitis alergias esto habla géminis la comida muy cargada de sal la comida muy cargada de vinagre la comida muy cargada de aceite la comida muy cargada de azúcar o de picante te puede causar un cierto una cierta reacción en tu cuerpo en el día de hoy en la parte económica lo que tú ganas se lo aportas a tu familia lo que tú ganas tú se lo das a tu familia lo que tú ganas tú se lo entregas a tu familia lo que tú ganas tú aportas a tu familia por eso es que te va bien porque no eres una persona de mal corazón aunque no te vea una riqueza en la parte económica sé que tienes una abundancia que está a punto de llegar a tu vida ocho de bastos diez de bastos ocho de copas diez de bastos ocho de copas diez de bastos vas a tener una felicidad por una bendición que te va a llegar por parte de tu familia un miembro de tu familia muchos te odiarán pero hay dos personas que te aman que te van a dar algo de mucho pero de mucho valor moral espiritual y económico en la parte de tu trabajo no quieres estar estancado estancada en un mismo lugar tú no quieres estar en un mismo sitio todo el tiempo tú no quieres tú no quieres estar amarrado amarrada a personas que no te aportan que no te dan tú eres el bastión tú eres un trabajador trabajadora caramba tú haces todo pero nadie sabe cómo tú te sientes en la parte laboral en la parte laboral veamos en la parte del amor Géminis el juicio copas copas tú tienes un ángel que protege tu matrimonio tú tienes un ángel que protege tu vida tú tienes un ángel que protege tu vida tú tienes un ángel que protege tu hogar yo sé hay muchas parejas que tienen brujería que desean mal para ti que quieren que tú pierdas tu hogar tu matrimonio la saeta que vuela de noche si han habido tentaciones pero tú estás ahí como el roble firme con el amor de tu vida solteros cuídate de una trampa bastos alguien te tiene envidia habla mal de ti y eso que tú das la vida por esa persona bastos oros sacarás de tu vida a una persona traidora traicionera que a pesar de que diste el apoyo el respaldo el amor y el cariño te falla te falla hay una persona que te está espiando habla mal de ti divorciados divorciadas vas a cruzar una frontera vas a viajar tan lejos vas a arreglar un asunto legal vas a resolver un problema de herencia o de repartición de bienes vas arreglar un asunto de repartición de bienes de herencia aquí dice primer decanato del signo de géminis no es hermes es que hay una luz divina que va a proveer para ti una bendición económica no sé de dónde viene pero entre hoy y esta semana va a llegar mucho dinero a tu mano vas a tener una experiencia eclesiástica religiosa vas a entrar a una iglesia a orar vas a pedir por la salud de una persona que quieres segundo decanato la cama de amor deseos pasionales te van a aprobar un documento legal migratorio te van a dar un dinero que necesitas y vas a tener la dicha de viajar a un lugar a reencontrarte con personas que amas y tercer decanato hablamos de la fuerza hablarás de negocios con alguien hay una persona que quiere tener amores contigo o estás casado casada tú te vas a mudar lejos porque no quieres saber de una persona que te falla en el entorno donde vives hay un vecino una vecina que mira todo lo que tú te pones quiere imitarte quiere parecerse a ti quiere ser igual que tú vamos con cáncer